Hola amigos de Maggi Detalles, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy quiero pues hacer, hoy hice un video muy rápido de dándote como sugerencia 12 actividades que puedes realizar en casa con tus hijos. Ahorita en esta cuarentena, bueno, pues tenemos que seguir las indicaciones que nos están dando del aislamiento social, quedarnos en casa. Sé que para muchos es complicado, algunos tenemos la fortuna de tener una casa grande, un jardín grande, otros tenemos una casa más pequeña, algunos otros no tenemos jardín en casa. Pero bueno, las actividades que te estoy sugiriendo en este video son actividades que puedes realizar en un lugar tanto grande como pequeño, como en un jardín, como dentro de casa y en compañía de tus hijos. Disfrútalos mucho, cuídense durante estos días. Y bueno, te dejo el video. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que estas 12 ideas te hayan gustado. Ponlas en práctica. De verdad que son fáciles, no necesitas ni siquiera dinero ni salir a conseguir cosas. Creo que lo podemos hacer con cosas que ya tenemos en casa. Disfruta mucho a tus hijos, cuídense, cuidemos a nuestros abuelitos, a nuestros familiares ya grandes, a los adultos mayores y bueno, espero que pronto pase toda esta contingencia y podamos estar haciendo nuestra rutina y nuestras actividades normales. Suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.